Dios espera que las personas puedan entender la voluntad de Dios Que puedan trabajar juntas para satisfacerlo Por el bien de los ideales compartidos Y que puedan avanzar juntas por el camino al reino Que necesidad hay de inventar buzones innecesarias Que no ha existido hasta hoy por el bien de Dios ¿Y cómo es así? Que necesidad hay de tristeza, pesar y suspiros Esto no beneficia a nadie Oh, deberías buscar progresar hacia adelante Evita regresar hacia atrás No es esta una mejor, una mejor práctica La vida de una persona está en las manos de Dios Y de no ser por su determinación ante Él ¿Quién estaría dispuesto a vivir en mano? ¿Cómo estar en el vacío mundo del hombre? Entrar e irse con prisa de la vida en este mundo No es malgastar la vida si no se hace nada por Dios Oh, deberías buscar progresar hacia adelante Evita regresar hacia atrás No es esta una mejor, una mejor práctica Y aunque Dios no considere tus actos llenos de mención No sonreirás feliz No sonreirás feliz Cuando te llega la muerte Oh, deberías buscar progresar hacia adelante Evitar regresar hacia atrás No es esta una mejor, una mejor práctica Una mejor práctica Una mejor práctica Una mejor práctica